Rácatas, soccer, fútbol, baloncino de Asilson, en la jornada número 9, cafetalero, recibiendo en Tapachula a los venados de Yucatán, Mare, Boshito, el último contra el penúltimo de la tabla general, oportunidad al minuto 2, William Díaz recuperaba un balón a tres cuartos de cancha, asiste para quién, para Eddie Brambilla, el nacido en Tepic, Nayarit, se quita uno, se quita dos, cruza el arquero, ja, 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 la gatillo niño, bam, 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 dispara pistolita, Eddie Brambilla, hace la anotación al minuto 2, vean ustedes que buen paso de William Díaz, pero sobre todo la posición tan importante para colarse entre dos zagueros, después cruzar al arquero, parecían estatuas muy lentos los zagueros de parte de venados, no solamente por su fama de lentos, tienen 21 goles en contra, este era el número 22 en toda la tabla, nadie ha recibido tantos goles como venados, otra vez oportunidad para quien, de Adrián Marín, para Edgar Bárcenas, Edgar Bárcenas, su, 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 vale mi brother, Coco, Coco, con permiso papá, puro chantilly nene, le pone el traje torero, quibra la cintura, ven ustedes, ole, ole matador, y con elegancia, dispara con la izquierda, pero la manera de quitarse al arquero, dejarlo como si fuera tapete en el piso, uy, 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 los cafetaleros se imponían en su casa, tiro libre peligroso, palo, 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 mamá, mamá, madera, se salvaba el arquero, pero ahora una llamada de atención, tiro libre, bastante difícil, una vez más, Tapa Chula, llega, pase con miración, y ahí parecía penalti, el árbitro ya había perdonado un penalti muy claro, pero para los locales en contra, y ahora no perdona a estos de venado, para que llegue Luis Sánchez, contra Adrián Marín, y así a la Panenka, como al más puro estilo de aquel Chico Novaco, que se lo metiera al gato, uno de los mejores arqueros alemanes, eso fue en Biogrado, Panenka dejó inmortalizado este tiro de penalti, y a ese estilo lo cobraba perfectamente para el tercero, era tres clavos en contra, y quería más, con mucha, pero mucha hambre, otra jugada polémica, sí o no, vean ustedes, parecía falta, y sí, en la mera orilla, lo marcan dentro, para que se haga el cuatro contundente, en la pizarra era una paliza, pócar, penal, 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 que hacía esto ya una paliza, viene para quién, para Juan Pablo Villón, cuando estaba escapándose, vean ustedes, es un regalo del árbitro, no lo había tocado, descarado, obsequio por parte del galeno, y que Alejandro Funk dice, bueno, me comí uno en la primera parte, le regalo otro, y a fin que los de Tapachula tienen cuatro encima, y así, así ponía precisamente el gol de la honra, Leandro Navarro, este jugador de Argentina, ha nacido en Mar de Plata, el contundente 4-1, parecía ya, pues el último, el último, pero no, querían el quinto, dicen que no hay quinto malo, y de esta manera, se duerme la saga, increíble, cómo es posible que Leandro Navarro, se haya colado de esta manera, error garrafal, para que una vez más, llegue la oportunidad de Eddie Brambilla, ya había hecho uno, ya había hecho la oportunidad, y miren ustedes, se queda con la oportunidad de simplemente extender la pierna izquierda para la segunda, en su cuenta personal, Tapachula, gana contundentemente a Venados.